El Centro de Día Benisaudet es un nuevo servicio que ofrece la Fundación San Mercidisco de Borja. Surge como una opción de atención especializada en régimen de día en la comunidad para personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo extenso o generalizado en la ciudad de Alicante. Con este servicio ofrecemos una alternativa de apoyo en contextos comunitarios, asegurando la atención y fomentando la normalización e incluso la sociedad, y procurando que la persona tome al máximo poder sobre su vida y desarrolle al máximo su autonomía. La finalidad del programa es ofrecer los apoyos y oportunidades necesarias para que las personas que atendemos disfruten de una vida digna, viendo cubiertas sus necesidades básicas y puedan definir y desarrollar sus propios proyectos personales de vida plena, utilizando para ello los recursos comunitarios. Este programa de atención especializada en régimen de día, a diferencia de los tradicionales servicios de día que hay en nuestra ciudad, hace una apuesta muy clara por la presencia y participación de la persona con discapacidad en la comunidad con un enfoque totalmente inclusivo. Este programa pretende desarrollar un plan de actividades basado principalmente en la utilización de los recursos comunitarios de Alicante, a través de los cuales las personas usuarias puedan desarrollar sus propios proyectos de calidad de vida, que se elaborarán desde los enfoques centrados en la persona, proveniendo así la inclusión y la participación de las mismas desde una perspectiva de derechos contemplada en los principios generales de la Comisión. Con la puesta en marcha de estas actividades pretendemos dar una mayor presencia en el entorno y mayor participación en la comunidad y promover aprendizajes para una vida autónoma, feliz y de calidad. Todo ello, un estilo de apoyo adecuado que facilite la inclusión de las personas. ¡Venga, ganchalo, ganchalo! ¡Venga, ganchalo! ¡Venga, ganchalo! ¡Vale! ¡Un poco más! También realizamos actividades con la Asociación de Vecinos de Beni Saúdez, y en los últimos meses nos hemos hecho socios de la cooperativa Mercatremol en la que participamos varias veces a la semana realizando actividades varias dos de nuestros usuarios van de forma voluntaria a realizar tareas como embolsado, taller de reciclaje, reponer, etc. La programación cuenta con actividades de la vida cotidiana de las personas como realizar la compra en el supermercado, utilizar el transporte público, actividades físicas y de opción en el entorno y por otra actividades para el desarrollo de habilidades ocupacionales y laborales a través de la realización de talleres y itinerarios personalizados prelaborales. La metodología utilizada está basada en los enfoques de planificación central de la persona, apoyo activo y apoyo conductual positivo. Identificamos que hace felices a las personas, contando con la propia persona y su círculo de apoyo y con las oportunidades que puede ofrecer el entorno para desarrollar su plan. A través de una mayor participación en las actividades diarias, sociales y comunitarias. El Centro de Día Bení Saúdez es un servicio único y necesario para las personas con discapacidad intelectual, ya que tiene un enfoque con un potencial muy grande de inclusión social y de construcción de ciudadanía. El Centro de Día Bení Saúdez es un servicio único y necesario para las personas con discapacidad intelectual. El Centro de Día Bení Saúdez es un servicio único y necesario para las personas con discapacidad intelectual. El Centro de Día Bení Saúdez es un servicio único y necesario para las personas con discapacidad intelectual. El Centro de Día Bení Saúdez es un servicio único y necesario para las personas con discapacidad intelectual.